¿Qué es la Navidad Mágica? Anunciar lo que va a ser la Navidad Mágica, que es ese árbol importante que se está construyendo con material reciclado, que es de 10 metros de altura, en el cual Marianela ha sido gran artífice, pero además en lo que es esa expresión que queremos dar de lo que es el reciclaje en nuestro departamento, hacer por el medio ambiente, trabajar por el mismo. Y entonces, bueno, la inauguración va a ser el día domingo a las 20 horas, acá en Plaza 19 de Abril. De acá nos vamos a trasladar al parque, y ahí en el parque va a haber toda una expresión, que ella lo va a contar mejor, de lo que es el cuento Cajanueces, y que es todo también en reciclado, va a ser una muy linda expresión, y sobre todo un muy lindo paseo para los niños. El día 24, a la noche, ya como es tradicional, en Club Democrático estaremos disfrutando de la Navidad entre todos. A todas esas personas que están en soledad, a esas personas que, bueno, que la vuelta de la vida los ha llevado a que puedan estar solos, y de las cosas peores que de haber... La noche buena es lo más lindo cuando uno tiene una familia y tiene su entorno. Y de las cosas que más deben de doler, que más dolen, es cuando llega la noche buena y faltan los afectos, los seres queridos. Entonces ese amor es el que queremos entre todos como sociedad. Esto lo pensamos hace muchos años, se viene realizando durante ya unos cuantos años, y queremos este año nuevamente compartir con todas esas personas que, bueno, que están en soledad, o familias que no tienen para compartir. Familias que puedan tener algún tipo de dificultad y que quieran también participar. En la última habían muchos niños, muchas familias, y la idea es esa, ¿no? La sociedad solidariamente cobijar en ese día tan especial a la familia, cobijar a las personas que, bueno, que están en soledad, que se sienten solas para sentirse acompañados. Ese es el espíritu. Va a haber un servicio de cena, bebidas, ya se contrató el servicio a Ricopan, como lo hace todos los años, habrá una ternera con cuero, con ensaladas, y postre, y bebidas sin alcohol, por supuesto. Y, bueno, después música, para amenizar, para poder disfrutar, para las doce también hacer un brindis con champán sin alcohol. Todos quienes deseen o con la bebida que apetezcan. Bueno, bueno, brindar por la amistad, brindar por el afecto, brindar por la solidaridad, brindar por el amor que nos debemos todos en una sociedad y en el afecto que nos tenemos que generar. Así que, era para comunicarles. Las personas que deseen participar de la Navidad entre todos, deben de inscribirse hasta el día 23, en horas de la mañana, por motivos, por supuesto, de organización. En los distintos centros de barrio del departamento, en las juntas locales, si hay alguien que desee venir de fuera de la ciudad, porque ya nos ha pasado, y también acá en desarrollo social, o en el hall de la Intendencia en portería, o en secretaría. Así que, todas las personas les pedimos que se inscriban para una mejor organización, para saber cuántas son las personas aproximadamente que van a participar. La ropa es una ropa cómoda, no es a ir a fijarse quien quiera vestirse de fiesta bar o quien quiera ir, como muchos van, cómodamente vestidos. Allí no hay miramiento, allí lo que hay es afecto, cariño, amor y solidaridad. Así que, es para ir a sentirse cómodo, es como uno se vestiría estando en familia, estando en su casa. Ese día, la casa, el Club Democrático es de todos, y todos debemos de consustanciarnos en compartir y en acompañar, en ayudar, a que cada uno pase de la mejor manera y de la mejor forma. El día 25, que lo estamos definiendo nuevamente en Balnear y Porá, será también allí la noche de familia, 25 a la noche, donde habrá un espectáculo artístico y donde seguramente estamos confirmando todas las actividades que vamos a desarrollar. Así que, el día 25, nuevamente tendremos esa gran reunión de familia en Balnear y Porá, como ya es tradicional. ¡Gracias!